Oigan, realmente el tema de los cristales es tan interesante por su estructura, por su energía. Así que hoy día va a estar el maestro Alberto Pérez Verano para hablar sobre eso, sobre el poder de los cristales. Buenas noches, Alberto. Buenas, ¿cómo estás, Pamela? Encantado de estar de nuevo en tu canal para hablar sobre el poder de los cristales, de las gemas. Entonces, hay algunos mitos que, un mito voy a conversar, ¿no? Bueno, entonces, los cristales se usan generalmente para sus efectos en las terapias, sobre todo. Pero, ¿dónde reside? ¿Por qué tienen esos efectos? La mayoría de personas simplemente los acepta. Se pone una piedra porque dice que, bueno, es una piedra bonita y que tiene poder, pero ¿de dónde sale el poder? Ese es lo que quería conversar. Para eso tenemos que, vamos a hablar en sencillo, ¿ya? Porque para hablar de las gemas, en términos más serios, se requiere algún conocimiento de geometría, un poco de conocimiento de la estructura de la materia. Un poco complicado, pero vamos a hacerlo simple. El poder de las piedras reside en el orden. 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 ¿Y qué cosa es un orden? Es algo que tiene una estructura, un sentido, una dirección. Por ejemplo, nosotros tenemos una computadora, ¿no? Cuando se habla de los efectos de los software, es porque a la computadora se le ha cargado de datos. Entonces, esos datos son la base sobre la cual se está generando un orden. Si en el lenguaje de máquina que se usa en las computadoras, falta un punto, ese programa ya no funciona. O sea, lo que quiero decir es que un programa en hardware y en software está hecho tan ordenadamente, tan preciso, que por eso alcanza gran potencia. O sea, con una computadora, pues, reemplaza, son muy versátiles, reemplazan a mucha gente, ¿no? Ahora, por ejemplo, los contadores se tienen, ya se basan sobre programas de software sobre contabilidad. Entonces, muchos contadores están perdiendo trabajo. Porque son software tan ordenados que son eficaces. Entonces, lo que quiero decir es, cuanto más orden tenga un sistema, se usa la ley del mínimo esfuerzo, el sistema es más potente. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta para todo en la vida. Porque, por ejemplo, el orden en el cuerpo humano. Si estás haciendo dietas, si estás meditando, si estás haciendo ejercicio, entonces lo que estás creando es orden interno en tu cuerpo. Ese orden hace que tú tengas potencialidad. O sea, te enfermas menos, mejor capacidad para resolver problemas, más empatía. Todo ese producto del orden que tú estás generando en ti, a través de diferentes acciones que tienen que ver con el cuervo, con la mente y con el espíritu, ¿no? Para llegar a ese orden supremo. Más potente eres, cuanto más orden haya en ti. O en cualquier otro sistema. Puede ser una computadora, puede ser una biblioteca. En todo, a todo nivel. Entonces, ¿qué es lo que tienen las piedras? Las gemas. Estructura interna. La estructura interna de una piedra, cuanto más está ordenada en sus constituyentes internos, cuando los átomos están perfectamente ordenados, esa piedra tiene poder. ¿Puedes poner el primer dibujito que te mandé? ¿Ese? No, no, el primero, el primero, de las bolitas, ahí está. Ahí tenemos un sistema cristalino, por ejemplo. Los átomos están ordenados como un ejército. Están perfectamente ordenados. En cambio, el fierro, el acero, cualquier otro material, son sistemas amorfos. O sea, no hay tanto orden como los cristales. Entonces, producto de ese orden que tienen sus átomos y sus moléculas, generan una potencialidad. Entonces, vibran de una determinada manera ordenada. Entonces, de ahí vienen que las que tienen un sistema cristalino más ordenado son el diamante, los zafiros, las piedras preciosas, ¿no? Y las piedras de segundo nivel, que son el cuarzo, la turmalina y otras que son de segundo nivel, también tienen orden, pero no esperan el orden que tiene un diamante, ¿no? O una, o un rubí. Entonces, cuanto más fino es la joya, la piedra, es que su sistema interno cristalino está más ordenado. Por lo tanto, tiene más potencialidad. No hay ningún, ningún, este, ninguna piedra puede rayar al diamante, por ejemplo, si no es el mismo diamante, ¿no? Por el producto de su orden, tiene potencialidad. Entonces, así la piedra va generándose orden. Tienen un orden y eso se usa en, sobre todo en terapias, ¿no? Puedes pasar el segundo cuadradito, el segundo gráfico. Ya hablando de astrología védica, cada planeta tiene una, una piedra. Oye, a mí me encanta. Si hay dos piedras preciosas, si alguien me quiere regalar una piedra preciosa, puede ser o rubí o esmeralda. Ya lo he dicho. Sí. Entonces, ¿cómo podría regalarse una piedra? Porque primero que tendrías que hacerle una carta astrológica y ver cuál es el planeta que está en defecto, o sea, que está debilitado. Acomodo, no te preocupes, acomodo mis planetas para que necesite un rubí o un esmeralda. Sí, pero si lo haces con la astrología, va directo, el efecto va a estar en relación a las debilidades que tengan, ¿no? Porque como son, son nueve planetas, los nueve, cada planeta tiene una, una piedra equivalente, ¿no? Por ejemplo, Saturno. La mayoría, Saturno es un planeta que tiene más problemas, porque Saturno es todo lento, es sufrimiento. Entonces, para compensar un Saturno débil, tú deberías usar un zafiro azul. Entonces, regálale un zafiro azul. O, si tiene problemas con Júpiter, él se regala un zafiro amarillo. Y Júpiter... Ahora, son caros, muy caros, pero hay reemplazos, ¿no? Hay reemplazos de piedra de segundo nivel. Pero, por ejemplo, el Júpiter, ¿qué es lo que estaría afectando? Júpiter, por ejemplo, Júpiter significa abundancia. La persona siempre tiene problemas que debe dinero acá, no le llega la riqueza. Por ejemplo, en ese aspecto, poder estar débil. Entonces, un zafiro amarillo le compensa eso, ¿no? No es que le va a arreglar todo el problema, pero por lo menos le hace ser que haya más recursos, ¿no? Y así se podría hablar de cada planeta. Entonces, ¿sabes qué? Solamente para hacer un paralea, Alberto. Hace, no sé si fue la semana pasada que estuvimos viendo cuál era la influencia de los cuatro elementos para cada situación, y te cuento ya como anécdota de que estuve haciendo un curso de huerto, donde tenía que trabajar mucho con la tierra, ¿no? Sembrando plantas. Un curso muy bonito. Y me acordaba de ti. Y decía, uy, estoy trabajando la tierra. Es la abundancia, la abundancia. Los recursos vienen de la tierra. Claro, ese tiene sentido simbólico, ¿no? Si estás nadando, tiene un sentido simbólico cuanto al agua y problemas con la luna. Si no tienes mucha empatía con la gente, o no tienes mucho sentimiento. Nadar, por ejemplo, relacionarte con el agua puede darte ese sentimiento, ¿no? Te apoya la luna. Ahora, pero hay otro detalle en las gemas, que también no tienen muy claro las personas, sobre todo los terapeutas. ¿Cómo cargar las piedras? Ah, eso es interesante. Y te lo digo, disculpa que te interrumpa con este pequeño detalle, porque me estaban explicando que el proceso desde que sale de la mina hasta que llega ya al cliente final, han pasado por muchas manos. Y puede haber pasado muchas energías. Por eso que es muy importante lo que seguro ahorita Alberto va a decir, cómo limpiar estas piedras, los cuarzos, las piedras preciosas. Claro, las piedras preciosas, las piedras, las gemas, tienen el problema de que tienen un aura. Todo, según la física cuántica, todo tiene aura. Tiene una parte energética que no se ve, pero que existe. Entonces, en la medida del manoseo que puedan haber tenido, procesos, haberlos puesto en el chakra de una persona, las piedras se debilitan. O pierden esa fuerza energética que debería tener. Entonces, yo con mi experiencia de terapeuta he encontrado que la forma más fácil, sencilla de cargarlos, no hay que ponerlos a la luna, a la luz de la luna. Bueno, también es una opción, ¿no? Pero la forma más sencilla de cargarlos es con un dodecaedro. Entonces, puedes poner la... ¿El dodecaedro es la figura que te he mandado? Ahí está. ¿Y ese es el dodecaedro, ah? Lo garantizo porque yo trabajo con eso y las piedras las pongo ahí adentro. Entonces, el dodecaedro, una vez que... El dodecaedro armoniza las piedras. ¿Y cómo lo compruebo yo? Con el péndulo. Claro. O sea, uno saca la piedra. O sea, antes de ponerla, te das cuenta con el péndulo si está cargada o no. O sea, es una simple pregunta, ¿no? Esta piedra está cargada o tiene aura, tiene campo. Entonces... ¿Y cuánto está cargada? Con el péndulo, la piedra. Por ejemplo, no sé si se verá ahí, acá hay una ágata. Yo mido, por ejemplo, esta ágata ha estado ahí en la repisa a tiempo y me está dando la señal de que está al revés. O sea, no está cargada. Entonces, paso a ponerla en un dodecaedro. Dentro de un dodecaedro la dejo ahí una hora o de un día para otro. Casi en una hora ya se recarga. Saca la piedra y mides con el péndulo y te va a dar al revés. O sea, te va a dar positivo. Está cargada. Entonces... Oye, una consulta. Eso también lo puedo hacer, por ejemplo, aún cuando estoy también con, no sé, alguna cadena de oro. También puede ser de que... Claro, el oro es un metal. O cualquier objeto. En general, las aromas también. Me preguntaba si es que también puede pasar que se baja la energía de una cadena que podamos estar teniendo. Claro. En una cadena de oro, por ejemplo, hay pacientes que apenas llega, hay un paciente que tengo que apenas llego, me saca todas sus alhajas y la ponen en el dodecaedro. Después de la terapia se la vuelve a poner. Pero la medimos. Y con el péndulo y sale positiva, ¿no? Ahora, no solamente podemos poner gemas, sino también en el gráfico pueden ver hasta un plátano, una foto, un aroma, una piedra. Todo lo que sea esté dentro de un dodecaedro tiene ese auspicio. El auspicio del éter. O sea, de las cinco figuras platónicas, el dodecaedro es el que está relacionado con Júpiter, con la parte más espiritual. El tetraedro, que es como una pirámide, es para fuego. O sea, la persona no tiene fuego, se puede meter dentro de una... Se puede construirse un tetraedro a su tamaño, a escala, y se mete ahí y va a tener un efecto de subir la energía. Recuérdame a qué... ¿cómo es la persona que está con un... que le falta el elemento fuego o que está en déficit de fuego? Las personas tienen cuatro elementos, cinco elementos. Tierra, fuego, aire, agua y éter. Entonces, si le falta un elemento, eso se puede medir en la carta astrológica. La carta astrológica se miden los cuatro elementos básicos, ¿no? La tierra, el aire, el fuego, la tierra y el agua. El quinto elemento, que es el éter, es el que dirige a todos los otros elementos. Pero, básicamente, la persona está relacionada con estos cuatro elementos. Entonces, si le falta fuego, bueno, tiene que incrementar el fuego, o sea, por ejemplo, a través de los alimentos. Quión, vaca. ¿Y en joyas? Todos los elementos que están relacionados con el fuego, ¿no? ¿Y en joyas hay algún elemento? Claro, el fuego es el rubí. ¡Ay, qué rico! Me falta fuego. El rubí, que es el de Marte, la piedra de Marte. ¿Y Marte qué significa? O sea, ¿qué puedes potenciar en el tema de Marte? Marte, la decisión, el arrojo, la valentía, este, la energía, el deporte, deporte. Sí, creo que eso me falta. Cirujanos, operaciones. Los cirujanos tienen Marte fuerte, porque Marte también significa corte, accidente. Los cirujanos cortan. Entonces, un cirujano generalmente tiene Marte fuerte. y la esmeralda, y la esmeralda. Emeralda es para Mercurio. Ya. Problemas en el hablar, no dices, no puedes hablar, eres tímido. O sea, te enredan las palabras. Ya. Comunicación, Mercurio, Emeralda. ¿Y el diamante? El diamante está relacionado con Júpiter, no, con Venus. ¿El amor? Sí. Wow, la primadona en todo. Y bueno, Alberto, cuéntame un poquito, ¿vas a hacer algún taller para elaborar el dodecaedro? Sí, las personas que estén interesadas se le puede confeccionar. Ahora, este dodecaedro que están viendo en el gráfico está exacto. Claro. Está cortado en base a 12 pentágonos cortados con láser. O sea, en láser las medidas son exactas. cuanto más exacto sea una figura platónica es más efectiva, ¿no? Por lógica. Bueno, yo lo recuerdo mucho porque tú elaboraste un dodecaedro del tamaño de un cuarto. ¿De qué altura sería? ¿De metro y medio? No, un metro setenta tenía. Metro setenta. Ok, entonces imagínense un diámetro de metro setenta entonces yo lo acompañé justo Alberto al carpintero cuando tenía y tomaban las medidas de que por milímetros de que todos porque todos los ángulos tienen que tener o sea, todas las medidas de cada arista no sé si se dice tiene que ser del mismo tamaño para formar los doce este pentágonos pentágonos ¿no? No estábamos con la palabra los doce pentágonos y armarlo es otro armarlo sí cuando es más grande es un poco más complicado para mantener porque ahí tienes que considerar el peso entonces el peso puede formar un poco al al dodecaedro ¿no? entonces es un cuidado muy especial en cambio cuando es pequeño como este caso de acá es más fácil no incide mucho el peso es pequeño bueno si alguien desea hacer el curso de elaboración del dodecaedro ¿dónde te podemos ubicar Alberto? primero para las personas que están interesadas en confeccionarse uno me pueden llamar a a mi celular 992 436 038 y encargarlo ¿no? entonces podemos conversar sobre sobre el dodecaedro el tamaño que quiere generalmente va a ser pienso para la gema ¿no? que es importantísimo para la gema tú puedes poner un vaso de agua ahí y tomarte dejarlo en la noche y tomarte el día siguiente o puedes poner en la fruta en mi caso mi mamá es tu fan ¿no? entonces nosotros tenemos en el segundo piso están los cuartos pues un dodecaedro por supuesto elaborado por Alberto y mi mamá todas las noches pone ahí su vasito con agua así que y nos está escuchando nos está escuchando mi mamá mi herida que bien que bien pero si ahora mismo voy a sacar mis 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 piedras preciosas aunque me falte el rubí y el y el y el ¿cómo se llama? la esmeralda así que ya saben son caritas ya había pedido los regalitos ah no está siguiendo pero hay reemplazos saco las piedras de segundo nivel se reemplazan cuando uno puede comprar este por ejemplo zafiro azul ¿no? puede ser este esta piedra azul hay una piedra azul ahorita se me va el nombre de la de la piedra pero hay reemplazos de cada piedra cara hay reemplazos de piedras económicas no son tan fuertes como la no son tan fuertes pero también juegan su papel pero yo yo me acuerdo que por ejemplo cuando estuve en Brasil en Minas Gerais las piedras tú las tocabas o las piedras cuartos o sea la energía es distinta tiene mucho más energía los colores las formas o sea yo pienso que son más viejas no sé cómo explicarte son más viejas tienen porque claro las piedras se van formando también por la cantidad de años ¿no? o sea hay piedras que son más jóvenes y más viejas a mí me parece que en Brasil las piedras son más viejas más con más energía con más personalidad con más color no sé es mi sensación bueno pero la piedra actúa igual en cualquier sitio depende también del ambiente ¿no? sí pues si es un ambiente positivo bueno se siente mejor ¿no? pero su estructura es la misma lo que hay que lo que varía es su campo de energía puede ser por influencia del medio ambiente puede ser influencia de que lo que lo tocan pueden variar entonces para eso el corrector es el el dodecaedro el dodecaedro así es hay mandalas para corregir pero lo decaedro es más efectivo además que acepta volumen está todo el volumen ahí es tridimensional hay una película con tanto con Jodie Foster de una nave que era un dodecaedro vital para verla Alberto se nos fue el tiempo David muchísimas gracias como siempre y nos estamos viendo el próximo viernes con el maestro Alberto Pérez Verano para seguir con su espacio de sinfonía de serenía Alberto me acompaña y se despedir el programa gracias hasta la próxima nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!